Gracias, muy buenas tardes. Comienza la llegada de miles y miles de ciudadanos dominicanos procedentes de los Estados Unidos quienes pasarán las tradicionales fiestas de Navidad y fin de año con sus parientes. Tanto el aeropuerto, conjuntamente con los organismos del Estado que tienen que ver con la seguridad pública, se incrementan los esfuerzos en términos de proteger a ese pasajero que viene, que entra y sale por este aeropuerto. Y ya a este momento se han hecho reuniones conjuntas y se han tomado medidas de vigilancia, de adición de unidades en la carretera, de incrementar la seguridad a nivel del aeropuerto para proteger a esas personas y para proteger sus bienes. Además del incremento de la llegada de dominicanos ausentes aquí por la terminal del Aeropuerto Internacional del Chibao, la administración de esta terminal ha incrementado la medida de seguridad en todo su entorno. Tanto el aeropuerto, conjuntamente con los organismos del Estado que tienen que ver con la seguridad pública, incrementan los esfuerzos en términos de proteger a ese pasajero que viene, que entra y sale por este aeropuerto. Y ya a este momento se han hecho reuniones conjuntas y se han tomado medidas de vigilancia. Pasajeros que llegan desde diferentes direcciones de los Estados Unidos aquí a Santiago, dicen sentirse orgullosos de poder reunirse nuevamente con sus parientes. Pasear, a disfrutar con la familia, con la vieja, de abonada. Bueno, de participar y siempre venir aquí, porque siempre nuestro país es el mejor. Es una alegría inútil, difícil de expresar porque me siento muy contento. Tenía casi un año que no venía y sí, ya estamos. A medida que avanzan los días es mayor el número de pasajeros por esta terminal que sigue llegando procedente desde los Estados Unidos. Esto es todo de nuestra parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!